Deporte Total Actualidad del conjunto de Destroyers que el próximo sábado en horas de la tarde va a visitar al Bolívar Si, un partido bastante complicado, más que todo como viene Bolívar de levantar, creo que viene contra victoria consecutiva La levantada de Bolívar en este torneo clausura es la preocupación de unos jugadores de Destroyers que se alistan para visitar a la Academia Paseña este fin de semana sabiendo que deben esforzarse el doble para poder conseguir al menos una unidad Creo que hay jugadores acá en nuestro plantel que pueden ser polifuncionales tal vez delanteros pueden venir a ser volantes, así que nosotros vamos a tratar de abocarnos a lo que podamos hacer a lo que quiere el técnico, el que decide es el técnico cómo tenemos que jugar Difícil pero no imposible, es la frase con la que se manejan los jugadores del plantel Canario en busca de robarle unidades a Bolívar en el estadio Hernando Siles Somos 11 contra 11 que entramos a la cancha, el que haga mejor las cosas obvio que va a sacar el resultado que se busca, que son los tres puntos y esperemos nosotros estar bien concentrados y que no nos puedan marcar y las opciones que tengamos para poder definirlo Deporte Total